Cuando cae la madrugá, se te quita lo de santa, soy yo el que te encanta, mami no lo pienses más. Cuando tu cuerpo exploro, si te pillo vuelvo y te enamoro. A lo lloro mami yo te rescato, para pasar el rato, bebé ponte su traga y quítate esos tacos, es que a mí me gustan tus cortes de hace rato, y yo quiero consumar el dato, dale vente pa' la voz mío, yo te descastigo.